Muy buenas a todos, soy Raigan, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal una vez más y estamos en la nueva versión de Prepar, estamos en la versión 3.3.5 He actualizado simplemente por fuerzas mayores el Prepar, la 3.2 Dejó de funcionar en mi ordenador, no sé muy bien el porqué Pero le dio un chungo y dejó de funcionar, así que tuve que reinstalar Y bueno, ya que reinstalo, pues me instalo la nueva, la 3.3.5 Y aquí estamos, estamos en Zaragoza, este es el escenario de Air Hispania, es bastante básico Pero bueno, lo podéis encontrar en su paquete de aeropuertos En airspania.com creo que es, o .es, no lo sé ahora mismo, no estoy seguro Y bueno, estamos aquí con el 777 de carga, vamos a volar a Dubai Vuelo real, vuelo que duran a 6 horas y 20 Somos el Emirates 9956, estamos en Ibado con el plan de vuelo enviado Y estamos listos para darle caña Como digo, este va a ser el primer vuelo de la 3.3.5, espero que todo vaya bien Diría que lo tengo todo bien configurado, así que no debería haber ningún problema Vamos a meternos en la cabina, lo tenemos aquí en turnaround, en turnaround long Así que como me gusta y como hay que hacer, vamos a hacer un repaso por toda la cabina Empezamos por abajo, comprobando que todo esté correcto Para empezar el Ruder está en el centro, bien, Radios, ok, 3.8, Transponder Luego haremos el testeo de Transponder, ahora no podemos porque no estamos alineados Parking brake Vale, vamos a poner aquí la pantalla La hidráulica, por ejemplo Ponemos aquí el autobrake en Rejected Takeoff Ponemos los Flight Directors en ON Y aquí me gusta a mí subirle los bores Activar los bores, que se vean los bores en las pantallas El tráfico Y... Eh... Papapapom... Status También me gusta activar el FPV El cual se... Bueno, ahora no funciona porque no estamos alineados Pero es un circulito que aparece en medio de la pantalla Y nos indica hacia dónde está volando realmente el avión Esto es hacia dónde apunta el avión, no hacia dónde está volando Voy a ponerlo también en metros, para que veamos ahí también arriba en metros Que me gusta El piloto automático de Monteluno lo vamos a tocar Seguimos por aquí arriba Todo eso está bien Vamos a alinear Ponemos luces de emergencia Hacemos este estudio de fuegos Pax Los Tremate están en ON El EF Está en el normal Y luces de navegación puestas, vale, pues Prácticamente esto sería todo Lo que vamos a hacer Vamos a hacer un turno ahora bastante rápido porque, bueno El avión lleva aquí ya muchas horas y... Nosotros nos hemos subido ya para llevárnoslo a Dubai Vamos a llevar mucha ropa a Dubai Mucha ropa de Fara A ver... Un momento que me equivoqué el botón Vamos a pedir el boarding con... Con Mensis Lo que vamos a hacer es meternos con el FMC Y vamos a cargar archivo, la ruta es muy larga Vamos a cargar un archivo aquí que nos cargue la ruta, los perfumes y los vientos Pero antes de ello vamos a poner aquí el fuel Vamos a ver qué fuel tenemos que usar en este vuelo Tenemos que usar un fuel de... 49.332 Ponemos aquí el fuel, es un... bueno ya veréis esto un... 34% Está... Bastante poquito, está bien consumir bastante poco Bueno, no es que consuma bastante poco, es que llega muy lejos Y este nuestro fuel fuel wet, vamos bastante ligeros por eso Que es 180.000.8 Pues sí señores, vamos bastante ligeros Vamos a ponerlo aquí Y ya lo tenemos, vamos a dejar esta pantalla si os parecen legs Y nos vamos con el otro FMC FMC Insert Inertial Position Es esta de aquí, la insertamos Vamos a la ruta y simplemente cargamos el archivo Ponemos origen Aquí simplemente tenéis que poner el nombre del archivo, ¿vale? En este caso mi archivo se llama así Una vez que lo pongáis le das aquí a request Y esperáis Y cuando le deje... cuando salga que está activo Le dais a load Si le dais a load os cargará todas las páginas Si le dais a activate creo que solo os cargará la de la ruta Así que vamos a esperar Vamos a abrir las puertas que nos están pidiendo Con mucha razón Veis la ruta ya la han cargado Vamos a abrir estas puertas Y también la puerta de pasajeros Bueno, para que entren... Somos dos tripulaciones, dos pilotos Bueno, cuatro pilotos Así que... Pues si alguien quiere salir afuera Dejar eso abierto Vale, tenemos la ruta lista Le damos aquí a load Vamos a ver cómo va... Ahí se está abriendo la puerta grande A ver... A ver cómo va esto Ahí está, me ha cargado ya los performance Aquí los tenemos Ahora comprobamos que sean correctos Vamos a celer Va a borrar Y bueno, teníamos 49,3 toneladas de combustible Coincide Tenemos 180,8 de 0 for weight Que coincide Y si lo sumamos pues da este resultado Aceptamos Muy bien Muy bien, ha salido el mensajito ahora de Tripulación cargada Hasta cuando va con la carga Y nada, estamos esperando a que nos cargue los vientos Que es el último que tiene que cargar Vamos a activar y aquí tenemos el RT data Y ahí nos acaba de cargar los vientos Vamos aquí a load Y aquí ya aparecen los vientos Le damos a los W y tenemos los vientos en En cada punto a diferentes niveles Ahora me acaba de cargar la previsión de vientos en el descenso Así que... Perfecto, para cargar esto Era en... A ver si me acuerdo yo cómo se cargaba O sea, hay que cargar algo, quizá no es que tocar nada RT data RT data Vale, los vientos están aquí puestos Aquí, Descent Forecast Vamos aquí a cargar Invalid Forecast a Playing Vale, pues vamos a... Requestarlo otra vez No pasa nada Vale, Descent Forecast, vamos aquí a load Y a ver si nos lo pone Invalid Forecast a Blink Pues... Ahora sí que estoy perdido, no sé No me he cargado el Descent Forecast Quizá en cruceros sí que no lo cargan Bueno, tampoco me preocupa Vale Dejadme que pruebe una cosita de LHK Si me permitís Vale, estupendo Es que hay... Es que hay... Es una movida... Hace funcionar el Tracker con LHK Bien Usando todos los efectos Pero bueno, ya va bien Vale, pues si os parece Vamos a sacar aquí la Checklist Voy a pausar el Tracker para no marearos Block Fuel Cargado y verificado Para ahí lo ha cargado y verificado Parking break y set Battery switch on Primary flight con... Vale, eso no es que... Eso no está de aquí, están en auto Voy a dejar un poco la pantalla, que si no El Tracker no va bien Vale, que más... True Symmetry Compensation Está en auto Sí, por esto viene en auto por defecto Así que sí Apugen está en on If Pass Seeds Vale Sí, presión on No me deja Ah, vale, que es picando Vale, vale Me está dando a la rueda Vale Vale, el IF O sea, bueno Esto es lo que hemos mirado antes Que estaba en auto Capitality está en on Básicamente esto es el IF, ¿no? Creo que no hay otro que se llame IF Puede que por aquí Aquí cubren Sí, el IF El IF, si no recuerdo mal Es esto Corregidme, si me equivoco Pero vamos, sí Debería ser eso Vale, que más dice la checklist El IF The Upgrade Boost i Switches The Upgrade Boost i Switches On Auto y Auto Backup Generator Switches on Backup Generator Switches on Apple Selectors Switches no Nav Light on Logo Light No se necesita Como ustedes Light están configuradas luces de emergencias armadas el zapato de switch está en auto adiru on, femcini selección puesto todo esto ya está completado, lo podemos emitir directamente y lo que vamos a hacer ahora es mirar los vientos preparar el avión para el despegue y tal a ver ahí vamos a ver que vientos tenemos por aquí vamos a sintonizar 122.0 y escuchemos el latís Lema, Echo Sulu, Golf, Airport Information Delta, 1, 1, 0 Sulu, Weather, Wind 0, 0, 0 Add, 3, Visibility, 1, 0 Sky Clear, Temperature, 2, 7 Viewpoint, 1, 0 Q&H, 1, 0, 2, 2 Advise on initial contact, you have information Delta, Lema, Echo, Sulu, Golf, Airport Information Delta, 1, 1, 0, 0 Sulu, Weather, Wind 0, 0, 0, Add, 3, Visibility, 1, 0 Sky Clear, Temperature, 2, 7, Viewpoint, 1, 0 Q&H, 1, 0, 2, 2 Advise on initial contact, you have information Delta, Lema, Air, Sulu, Golf, Airport Information Delta, 1, 1, 0, 0 Sulu, Weather, Wind 0, 0, 0, Add, 3, Visibility, 1, 0 Sky Clear, Temperature, 2, 7 Viewpoint, 1, 0 Q&H, 1, 0, 2, 2 Advise on initial contact, you have information Delta, Lema, Air Joder, que inútil soy, eh Ahí Vale, con este puesto Vamos a poner las Las velocidades Bueno, como he dicho Vamos a salir por la Bueno, no lo he dicho Pero lo he puesto La central derecha La pista activa Tenemos vientos del norte Así que De hecho creo que La pista preferente Vamos a darle a InRef Flaps Flaps Más era Flaps 5 Tenemos poco peso Son 200 Flaps 5 está bien Ponemos aquí las Vs Truth Limit Uff 103 en much Vamos a limitarlo A menos 1 Y tenemos aquí las Vs Con el V2 a 154 Que lo ponemos En el MCP Perfecto Vamos a ver Cuál es la altura Inicial en las cartas A ver Seeds 30 Derecha Ponen una Bravola nuestra Vamos a poner esta Ponen una Bravola Tenemos aquí Inicial Parece una inicial Mínimo 100.500 Bueno Vamos a poner 100.500 Pero subiremos Directamente al crucero Vamos aquí Para ver las puertas Vale pues Queda bien poco Prácticamente nada Para acabar Vamos a hacer Si queréis Va bien Un pequeño Briefing Vale Un pequeño Briefing Para ver Cómo vamos a salir De aquí Y Qué es lo que puede pasar Primero hablamos De dónde estamos Estamos aquí En el parking 11 No necesitamos Puyback Así que arrancaremos En el stand Y haremos el rodaje A la pista 30 derecha ¿Cómo rodaremos? Pues rodamos por aquí Que ahora mismo No sé qué calle Es porque no pone Nadie calle Vamos a ver Si lo hay aquí No Aquí pone menos Pues no pone El nombre de la calle Pero Pero vamos Esta de aquí No hay más La 30 derecha Viene aquí Así que rodamos Por esta calle Y saldremos por Por No sé Tiene pinta Que se llama Vale Por alfa 5 Puerta alfa 5 Y Punto espera alfa 5 No tiene mucho misterio 30 derecha Tiene 3.000 kilómetros 3 kilómetros Perdón Longitud 45 de anchura Así que Distancia suficiente Para explicar De sobra vamos Más cosas Una vez despeguemos Nos metemos en En la salida Ponen 1 bravo El cual es Volar directamente A Zaragoza Al borde de Zaragoza Seguir el radial 10 de Zaragoza Hacer un arco de M Y Y Resetar el radial 249 de MLA Y volar hacia Ponen Tenemos que estar En Zaragoza Como mínimo A 2000 Y en En el borde MLA Que hay menos iguales Como venimos En 1500 Muy bien Tenemos las Vs por aquí Vamos a despegar Con potencia Perdón Con potencia reducida A menos 1 Tenemos las Vs La V1 La tenemos a 139 Derrotamos a 44 Y el V2 Es a 154 Si tenemos algún problema Antes de la V1 Abortamos Si no Despegamos Sencillo Un poco más Vamos a hacer la check Before I start A ver si acabo ya El boarding No Sigue Sigamos Sigamos Ahí Justo Pues Vamos a cerrar Las puertas Puertas Cerrándose Vale Falta la Falta nuestra puerta ¿No? No Está todo cerrado Voy a comprobarlo Aquí en el FMC Vale Armamos Esta Es lo que falta Vamos a encender El Apo Tenemos combustible En el centro No Vamos a quitarle el aire Vamos a pasar Checklist Before I start Caminan En cargo Dos Closed Armadas External power Disconnect Bueno Lo desconectaremos Ahora El aire Está desconectado Esto está en auto En on Auto On Vale Left and right Pound switch Está en on Laces de centro No se necesitan Crossfit pipes Están en off Micon light Los encendemos Ahora Si recall Ahora lo comprobamos Vamos a hacer recall Una rellamada A los sistemas Para comprobar Si ha fallado Alguno Y bueno Aquí tenemos unos avisos Pero esto es simplemente Porque tenemos Los motores apagados Tenemos la pu Funcionando No No tenemos la pu Si Si lo tenemos Está ahí justo Justo lo hemos Quitado Justo ha empezado la pu Vale Ahí tenemos la pu Si señor La putada Es que se nos Han reiniciado Los parómetros Vale ya está Vamos a poner Terrain Y arrancamos Ponemos luces De beacon Back and off Y arrancamos Motor derecho Le damos combustible 꽂 From On I I I I I I I I Arrancamos a la izquierda. Los sonidos están haciendo cosas muy raras con el aire. No sé qué está pasando, pero está haciendo cosas raras que no me molan. Inmustible. Flash 5. Eléctrico. Tenemos generadores. Sí. Vamos a quitar el APU. Vamos a comprobar que tengamos presión hidráulica. Tenemos. Los Blitz supongo aún no están funcionando. No, tiene pinta que aún no. Las pasas de momento están desactivadas. Tardará un rato en activarse para evitar que hayan aires contaminados. Vamos a comprobar los controles. Full left. Full right. Full up. Full down. Ruder left. Ruder right. O sea, mira todo lo que tarda. Mira lo que tarda hacer el recorrido del Ruder. Wow. Bueno, pues arrancado estamos. Vamos a... Pasar before takeoff checklist. A before takeoff... perdón, after start. Me ha ido la pelola. Before taxi. Genitros están on. Any start switch es normal. Rest and ride packs es en auto. Vale. Isolation bar switch está en auto. Any start switch on. Flaps. Puesto. Está confirmado. Estabilidad time. Lo ponemos ahora, que no lo hemos puesto. Center display. Stand flight controls. Record switch. Lo comprobamos. Center display. Jiger. Vale. Vale. Pues simplemente. Ponemos aquí... Taxi lights. Vale. Lo que decía. Vamos a poner el trim. A 2,7. Vale. Lo veis aquí, ¿no? 2,7. Vamos a hacer recall y nos vamos. Vale, chicas. Vale, pues estamos listos para rodar. Checklist completadas. Luces puestas. Tenemos que salir por aquí, por la izquierda. Así que nos vamos. Más potencia. Y nos vamos por aquí. Vale, voy a ir diciendo before take off de mientras. Before take off, landing lights. Vale, nada. No son muy forticos, porque soy fortico porque ya es directamente cuando nos autorizan. Así que no nos sirve. Voy a comprobar que vaya a salir por la correcta, sí. No. 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 Vamos a hacer un config, no es una alarma, bien. Frenamos. Ahora sí que sí, Lanny Light On, Taxi Light Off, Zero Boss On, Cruces de Alas, las ponemos, Transponder, Tara, y en el IVA también. Pues pista de enfrente, vamos allá a Rumbo Dubai, a ver qué tal sale el vuelo. Entramos en pista de alinear, nadie por la izquierda, nadie por la derecha, entramos. Ponemos crono. Listo por despegar. Vámonos, motos al 40%. Estables, toga. Power Set. 80 nudos. V1, rotamos. Trenos arriba. Fuera. 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 Gracias por ver el video. Mira como sube, 4500 pies por minuto. Vamos a poner aquí crucero, que como hemos dicho era 360, 360 y bueno, tenemos varios niveles durante todo el vuelo. Y giramos a la derecha. Y giramos a la derecha. Y giramos a la derecha. Voy a poner el piloto. Quitamos luces de landing, quitamos irbels. Aunque no llevamos prácticamente nadie a bordo. Voy a pasar checklist after takeoff. Y ya dejamos el crucero. A ver, before takeoff, after takeoff, landing it up, flaps up. Reducto break está en off. Abuse eletro switch está en off. Abuse, landing lights off. Sip wheels off. Transition altitude. Vamos a poner en estándar. Y nada, vamos a dejar aquí el crucero, así que nos vemos a la vuelta para probar el descenso, así que hasta ahora. ¡Gracias! 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 Bueno, bienvenidos de vuelta. Estamos a unas 34 millas del descenso. Estamos al nivel 390 que era el último que teníamos para antes de descender. y bueno, vamos a hacer la llegada he estado mirando los vientos voy a mirarlos otra vez por si acaso pero estaba activa la 30 en Dubai como digo, voy a volver a mirarlos, no vaya a ser que haya en cambio los vientos, tenemos 5 nudos de 280 hasta 50 estaba variando entre esos rumbos así que sí, la pista activa es la 30 vamos a aterrizar por la frente a la izquierda, que es la que os vamos a aterrizar Desdoy 9 Charlie, es la llegada que aquí, pantalla, es la que vamos a usar y bueno es la que veis que entramos por el mar hacemos como, bueno simplemente volamos al suroeste damos la vuelta volamos hacia el punto guldot en el cual tenemos que estar de 2000 pies y ahí ya cogemos el ILS es una buena llegada no tiene mucha complicación la verdad, eso sí, es larga es muy larga la llegada se hace muy larga, y bueno, vamos a poner en la información de aterrizaje en el ILS y tal vamos a ver que frecuencias tenemos tenemos para la 30 izquierda tenemos 111.3 con rumbo 299 111.3 vamos a ponerla aquí en radiación vale, soy tonto el triple 7 se lo pone automáticamente se me había olvidado pero bueno, está bien lo comparamos que es 111.3 coincide con rumbo radial 299 exactamente es un ILS normal y corriente de menos 3 grados tiene categoría K3B así que si hubiera mucha mala meteorología podríamos hacer autoland con esta pista así que sin problema vale, los minimams vamos a ver los minimams ILS 30 L somos categoría delta si no me coloco vale, un momentito vale, es 300 si, 300 vale, vamos a poner aquí los minimams aquí arriba y bueno, como veis en el vuelo llevamos ya casi 6 horas vale, 300 ahí lo tenemos puesto vamos a ver el INIS REF a ver que con qué combustible vamos a llegar y con qué peso vamos a llegar para regular la velocidad de utilizaje adecuada simplemente cogemos el combustible actual que es 10 como estilo actual vale, vamos a llegar con 7 con 8 la resta bueno la resta fácil es 2 con 2 así que restamos 2 con 2 aquí y eso nos da 188 188 con 6 vale, atisamos con flash 30 nuestra velocidad final será 142 aquí es más de 5 rudos por vientos y bueno voy a apagar la pantalla en medio que tengo aquí la gear puesta desde que me despego es para la navegación pues 142 142 es nuestra velocidad final vamos a hacer fixes unos circulitos alrededor de la pista para verla mejor ya que va bastante bien sobre todo cuando es de noche rambo de 30 l hacemos un fix a la milla 4 y otro a la milla 10 bueno, si alguien no sabe se suele hacer a la milla 4 y no a la milla 10 a la milla 4 simplemente porque a partir de esta milla ya puedes tener la velocidad que quieras a veces suele ser antes pero muchas veces los controladores te dicen que vayas a una velocidad hasta la milla 4 así que nos lo marcamos ahí la milla 4 para saber bien cuando poder cambiar y la milla 10 pues es la distancia a la que se suele bajar el tren de aterrizaje más o menos así que está bastante bien ponerla vamos la cosa es que no deberíamos entrar más cerca de 10 millas si no tenemos el tren bajado pero bueno tampoco pasa nada y nos hemos pasado el descenso que bien y charlando y tendremos spoilers y a bajar tampoco preocupa mucho a ver está mal me he puesto aquí me he enrollado aquí a explicar lo de los fix y me me he columpiado un poco me he autobreak autobreak al vale como es de noche al ser de noche supongo que no se podrán usar reversas ahora mirarles las cartas pero voy a mirar las cartas chip bueno no es que no se puedan usar reversas sino que no se puede sobrepasar un ruido vale entonces las reversas lo que se hace es activamos las reversas pero las dejamos en en el ralentí no le damos potencia para que no haga ruido que es lo que haremos yo creo a ver si encuentro donde lo dice el tema de las reversas esos son los noise abatement measures ahora si encuentro la carta donde lo explica mientras vamos pillando la senda bueno vosotros estáis viendo el avión que estoy buscando esto y no no encuentro ningún sitio donde lo pone tempo operational restrictions no esto no es bueno quizá en este aeropuerto no tiene nada de ninguna noise abatement cosa que me parece raro porque siempre suelen tener alguna mesura los aeropuertos pero quizá este no y si lo tiene no lo encuentro la verdad no, no lo encuentro bueno pues de todas maneras no usaremos mucho de las reversas así que vamos a poner un alto break un poco más alto vamos a poner un alto break 2 total tampoco tenemos mucho peso no nos preocupa a ver el bueno como veis el descenso ya lo hemos pillado es que al sacar los spoilers está bien y nos pillas en un momento ahí vamos a uy está metiendo potencia esto no, no metas potencia no sé por qué ha metido potencia la verdad si aún no no hemos pillado el ieles ahí el venaz ah, vale le hecha porque tengo aquí la altura que no la ha bajado del todo 8.000 sacar los spoilers a la mitad vamos pillando o qué sí, más o menos vamos pillando el venaz así que no hay problema pues nada vamos a dejar empezar un pequeño corte ya volvemos cuando estemos en la llegada en la 19 Charlie por qué metas potencia tío ah, vale porque se ha puesto en modo hold y yo tengo el total a la mitad vale, vale pues nada volvemos ahora como digo cuando estemos en la 19 Charlie así que hasta ahora bueno estamos por aquí estamos en descenso y bueno obviamente en la llegada estamos haciendo bueno lo que habéis visto en breve giraremos haremos un giro a 180 grados por nuestra derecha e iremos volaremos al punto Desdi si no recuerdo mal como se llamaba y ahí interceptaremos el ILS bien, estamos dejando el avión llevar el UNAF y todo y yo estoy aquí peleándome para encender las luces porque esto es el Dome pero no sé si hay alguna manera de iluminar el Overhead y el pedestal sin tener que poner el Dome y por lo que veo no de ninguna manera bueno vamos a poner el Dome flojito lagazo de la muerte voy a dejar un poco el brillo al panel de aquí así se ve guay me gusta mucho la iluminación de este avión de la cabina mucho más que el el 737 el 737 no me gusta nada como lo han hecho no sé me parece un poco cutre este está bien está bonito pues empieza el giro hacia la derecha estamos en menos de 10.000 pies vamos a poner el landing bueno esta no esta hay que ponerla cuando bajemos el tren vamos a bajar esto así mucho mejor armamos los spoilers tengo aquí la chica ya preparada a ver a pro check list vale no hay aprovecha de before landing vale peeprex tan arm simple sign son altímetros puestos y landing lights bueno pues esa es nuestra before landing checklist vamos a poner otra vez aquí el panel de las ruedas para comprobar que se extienden bien y también monitorizar la temperatura una vez estemos frenando y bueno vamos a pillar localizador localizador lo tenemos ya el avión el avión solito nos ha puesto el rumbo de pista eso ha estado muy bien no sabía que estaba bien hacia voy a ver si puedo activar los markers a ver un momento a ver señor track y R estoy buscando los markers para no mira son estos vale creo que los markers ya se deberían escuchar cuando pasemos por encima ya lo comprobaremos pero teóricamente ya se deberían escuchar este es el board bueno habrá que ver si si o si no se ve que el telopo ahí arriba así que vamos a poner approach y bueno estos son los circulitos como he puesto antes uno a 4 millas y otro a 10 nos tenemos ahí enfrentes vale voy a mirar las cartas a ver donde habría que ir a nos abarcar a la izquierda vale concurso donde tenemos que ir o sea tenemos que la patente izquierda salir a mano izquierda salir a mano izquierda rodar por meterlos en kilo y rodar por kilo al norte hasta por ejemplo Zulu 5 Zulu 4 salimos por esas puertas y y vamos a parquear a terminarlo y y y y y y y y Vamos a reducir la distancia A ver, la velocidad Es que el agazo está pegando, tío A mí no me gusta nada Flaps 1 Flaps 5 Tren abajo Tren abajo, ponemos landing light de morro Ahí está Y pista a la vista Un poco de turbulencia por aquí Y bueno, seguimos acercándonos Estamos a unas 7 millas o así Más o menos A ojo 6 millas con 4 Para una velocidad 160 Flaps 15 Flaps 30 Velocidad final 142 No to land Bueno, por lo que sea El avión no ha pasado los chequeos para hacer el alto land Así que no, no va a hacer el alto land Tampoco quería hacer el alto land Pero no sé, es raro No sé por qué no lo permite Es que el alto land Esto es un sistema muy delicado El avión hace unos chequeos antes Y si algo lo veo oscurillo Pues lo cancela y ya está Por seguridad Volamos a mano He quitado la T Y ha sido un error porque En este avión no se quita la T Paterizar Es la costumbre del 737 Así que lo vuelvo a conectar y ya está Lagazo de la muerte En serio, no entiendo estos lagazos Y siempre me pasan con este avión En serio, no entiendo estos lagazos Minimums Continuo 100 50 30 20 10 Vale Tocamos morro Ponemos reversas Los dejamos ahí en idle Vamos a quitar el autobreak Como tenemos que rodar al fondo Pues Vamos dejando que el avión vaya frenando Solito Sin frenar ni nada Y intentaremos salir Por el final de la pista Más o menos Eso sí Nos dejaremos por esta ¿No? La siguiente Vamos a quitar reversas Y bueno Ha estado bastante bien De aterrizaje Yo creo Salimos por aquí Bienvenido a todo ahí Tras arriba Spoilers abajo Landing lights Fuera Estrabos fuera Transponder Standby Entramos en kilo Y nos saldremos por Zulu No recuerdo No recuerdo cual había dicho Ahora lo miraré Quitamos flight directors Conectamos a APU Lo arrancamos Ahí está Voy a sacar la checklist Y after landing checklist Runway vacated Landing lights off Strobe lights off Taxi light on APU selector Start on Wing engine Auto off Auto break off Speed break down Flaps up Transport mode Standby Welcome to Dubai Bueno voy a mirar Por donde teníamos que salir Rodar por kilo Kilo ¿Dónde está kilo? Zulu 4 Zulu 4 Está bien Vamos a darle un poco De brillo a esto Que si no Nos morimos aquí De la espera Vamos a ponernos a 30 nudos Que es El máximo Que se puede rodar En un aeropuerto En línea recta Esto es Zulu 3 No perdón Zulu 2 aquí a la izquierda ¿Estoy rodando por kilo? Estoy rodando por la De al lado Si estoy rodando por kilo Y bueno A terminar de cargo Es esta que se ve Por aquí ¿Estoy rodando por kilo? Y mirad si es que hay cargo Ahí lo tenéis Nosotros A ver que encontré yo Zulu 4 No sé si me puedo usar Zulu 4 La verdad Pero yo no he visto nada Tiene pinta Que si me lo he pasado Pero bueno Giramos aquí a la izquierda Que entonces Será esto Zulu 5 Supongo Esto es Lima 2 A la izquierda Está un poco mal señalizada Esta zona Vamos Está un poco mal señalizada Está un poco mal señalizada Está un poco mal señalizada Aparcamos en este Está un poco mal señalizada Está un poco mal señalizada Está un poco mal señalizada Cortamos 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 Cortaréis 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 Vale, pues Quitamos esto Esto también Quitamos esto Sí, pero fuera Vamos a pedir el de boarding Creo que es de boarding Mirates, obviamente Vamos a abrir las puertas No sé si me va a pedir que abra alguna más Voy a abrir la bulk Vale, le doy cargo de atrás también Vale Lo que, me pregunto si esta bien tendrá alguna especie de De luz que ilumine todo Generalmente Bueno, esta era dome, supongo que será esto Pero El dome este Tampoco es que ilumine mucho Bueno, de todas maneras No importa Vamos a quitar bombas Vamos a cortar el combustible Vamos a apagarlo del todo Así que vamos a quitar esto Luego lights fuera Quitamos la luz de emergencia Esto lo voy a quitar El tema de ventilación Que voy a quitar el recirculation Packs fuera Apoblid fuera Trimair fuera Trimair fuera ¿Qué más queda? Ahora aquí abajo Esto fuera Voy a pasar checklists Antes de De quitar la batería Vale, todo esto está correcto Lo tengo en emergencia Vale, cortamos Pues nada El vuelo llega a su fin Un vuelo largo De estos que os gustan Que sé que os gustan Triple 7 cargo De mirete si es que cargo Desde Zaragoza hasta Duay Vuelo real Que a veces se hace con triple 7 Y a veces se hace con 747 Y bueno Vamos a dejar por aquí el vídeo Mañana tenéis Otro vídeo A las 4 y media Como siempre De X-Plane Con X-Egg Así que os espero por ahí Espero que lo veáis Y espero que os guste Y nada Esto lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si es así Como siempre Dejar un like Y no menos La semana que viene O mañana Uy, pasado Hasta luego Subtitulado por Jnkoil